Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La profecía de Daniel tiene el estilo apocalíptico. La revelación llega por medio de una visión que con imágenes y símbolos requiere ser descifrada. En esta visión encontramos una profecía semejante a la del capítulo 2, Los distintos imperios de la tierra representados, en este caso, por las bestias. Tiene un poderío temporal. Dios traerá desde el cielo un reinado que no tendrá fin. Iniciemos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este mes de diciembre y así concluimos también nuestro año 2023. Al mismo tiempo, hoy viernes en que recordamos al sagrado corazón de Jesús, primer viernes del mes. Y rezamos también porque concluimos nuestro año litúrgico, la última semana del tiempo ordinario. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos Señor, Tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Queridos amigos, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna, Señor ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel, yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los cuatro vientos del cielo que agitaban el gran mar. Y cuatro animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado de la tierra y puesto de pie sobre dos patas como un hombre y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio ergido y tenía tres costillas en su boca entre sus dientes. Y le hablaban así, levántate, devora carne en abundancia. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía cuatro alas de pájaro sobre el dorso y también cuatro cabezas y le fue dado el dominio. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un cuarto animal terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Eran diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía diez cuernos. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno pequeño que se elevaba entre ellos. Tres de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él y sobre este cuerno había unos ojos como de un hombre y de una boca que hablaba con insolencia. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo miraba a causa de las insolencias que decía el cuerno. Estuve mirando hasta que el animal fue muerto y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. También a los otros animales les fue retirado el dominio, pero se les permitió seguir viviendo por un momento y un tiempo. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todo lo que brota sobre la tierra, bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Manantiales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aves del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las fieras y animales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden cosas semejantes, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así entonces estamos ya casi concluyendo nuestro tiempo ordinario. Estamos por comenzar el tiempo de Adviento. Y nos encontramos en este camino, ¿verdad? En que el Señor nos regala una vez más este don tan lindo que es su gracia. El gratis, el que viene en medio de nosotros ofreciéndonos la construcción del reino de Dios. Pero para construir el reino de Dios, ¿qué significa? Volver a encontrar nuestra propia dignidad y volver a luchar, a pelear. Porque hacia ahí entonces estamos apuntando durante todo este tiempo. Todo un año que fuimos recorriendo. Solamente hoy y mañana son los dos últimos días que nos quedan del tiempo ordinario. Y sobre todo en este clima, ¿verdad? De que el domingo pasado celebramos la fiesta de Cristo Rey. ¿Será que podemos decir entonces, después de haber caminado durante un año, hemos llegado al triunfo con Cristo Rey de nuestra vida, Cristo Rey de nuestra existencia? Si es que nosotros hemos llegado al objetivo. Si nosotros hemos conquistado esta gracia, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado durante todo este tiempo. Y ahora entonces, por eso dice, esta gracia que nosotros recibimos, la tenemos que llevar siempre de una manera permanente. Por eso es que dice, les aseguro, que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la perpetuidad de la acción de Dios en medio de su pueblo. La perpetuidad de un Dios que nos quiere, que nos ama, que camina con nosotros. Y sobre todo, que nos da esa fuerza, ¿verdad? Para seguir nosotros luchando, empeñándonos y haciendo lo mejor también. Queridos hermanos, agradezcamos entonces al Señor todo el año transcurrido, este año litúrgico, el ciclo A. Y ahora sobre todo poco a poco, al celebrar toda esta fiesta de Cristo Rey, sabiendo que su amor permanece, no pasará jamás, ¿verdad? Porque Dios es eterno y lo que Dios nos regala no es que nos vuelve a sacar. Y esto entonces que nos anime a nosotros para ahora reiniciar también. Si algo no lo hicimos bien durante el año que hemos vivido, estos 54 domingos del tiempo ordinario, o mejor dicho, del ciclo litúrgico, ¿verdad? Completamente. Entonces, ahora, ¿qué podamos decir? A ver hoy meñan de Yara, Doñe, Punu, Yegui, Hanguay, se lleva desde el próximo domingo, que ya celebraremos el primer domingo de Adviento. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentamos al Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor Rey del Universo, escúchanos. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que forje la esperanza en el mundo, en torno a la persona de Jesús, y exprese las promesas de la salvación, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que se pongan en manos de Dios, y aprovechen la ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común, alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Luego lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha alegría decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos paz, Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan de la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Oh María, Madre de Dios, oh María, Luz del Amor, hoy te llamo, escucha mi voz de tus manos. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios.